Este es Paco. Se ve que disfruta de las mieles del éxito, ¿verdad? Pues esta es su historia. Hace poco tiempo Paco lanzó un nuevo producto, súper revolucionario, y se enfrentó a la parte más complicada del negocio, el marketing. Muy optimista pensó que para vender su producto y explicar lo que hace, lo mejor sería hacer un video, de esos bien técnicos. ¿El resultado? Paco gastó miles de dólares en la producción de un video de 20 minutos, con tomas espectaculares, música de moda y un sinnúmero de datos. Sus clientes pusieron atención. Los primeros 4 minutos y los otros 16 divagaron sobre las vacaciones, el fin de semana, mientras que otros hacían esfuerzos sobrehumanos para no caer dormidos. Así pasaron decenas de presentaciones y el resultado siempre era el mismo. ¡Qué desastre! ¿Será que mi producto no funciona? ¿Será que mi ropa no convence? ¿O tendrá razón mi suegra y soy un verdadero inútil? El pobre de Paco ya no encontraba qué hacer, hasta que un día un amigo le dio un gran consejo. Paco decidió visitar a los expertos de Explanator y les mostró su antiguo video. Y vaya que si las cosas cambiaron, sus amigos de Explanator produjeron un video de entre 1 y 4 minutos de muy alta calidad, con un guión súper profesional, una animación increíble, música, efectos y una edición bastante cool, donde de manera divertida y didáctica no solo explicaban el producto de Paco, sino que le daban la posibilidad de promoverlo de una manera que él jamás imaginó. Paco subió su nuevo video a YouTube, a Facebook, lo recomendó en Twitter y lo envió a sus contactos de ventas, quienes no solo entendieron, sino que además hicieron algo clave para el producto de Paco, compartirlo con todos sus contactos, y esos contactos a la vez lo compartieron con sus contactos y así sucesivamente. Pronto todo el mundo hablaba del producto de Paco y del video tan original que ayuda a explicarlo y promoverlo, lo que llevó a Paco a tener unas ventas tan altas que tuvo que comprar una casa en la playa, un yate, una nueva esposa… No, perdón, eso no. Más bien a seguir inventando revolucionarios productos, siempre de la mano de los expertos de Explanator. Hoy tú tienes dos opciones, seguir usando los métodos del pasado, o cambiar y usar una nueva herramienta diseñada para explicar, comunicar y promover, pero sobre todo compartirla con todo el mundo. Si tú tienes una nueva idea, campaña o producto y quieres cautivar a tus espectadores, visita www.explanator.com, porque todo necesita una explicación.